Hola, muy buenas. Bueno, vamos a hacer otro dibujo en perspectiva. Vamos a trabajar sobre los mismos elementos que la vez anterior, pero vamos a hacer una perspectiva de dos puntos de fuga. Vamos a hacer la línea del horizonte primero y vamos a trabajar con dos puntos de fuga en vez de uno. Vamos a poner uno a cada costado. Pueden variar estos, puede estar fuera de la hoja también. Eso depende de lo que queramos dibujar. Y en este caso vamos a hacer una esquina con una casa y la vamos a ver con dos puntos de fuga, lo que es una pared y la otra. Aquí vemos las dos paredes que se ven visibles y vamos a dibujar todos los elementos, las puertas que siempre pasan sobre la línea del horizonte. Para que sea una guía, la línea del horizonte siempre es el punto donde van ubicados los ojos de un personaje supuesto que pueda ver acá o que quieran dibujarlo. Los ojos son una guía para saber cómo dibujamos o dónde lo ubicamos al personaje. En este caso, van los ojos sobre la línea del horizonte y a partir de ahí se dibujan todos los otros elementos del personaje. Y es una referencia para que la puerta siempre tiene que estar sobre sobre la línea del horizonte. Las líneas del costado van fugadas, las verticales en este caso siguen siendo paralelas, van rectas. Y, por ejemplo, cuando va a una ventana también se le dibuja sobre la línea del horizonte. Supuestamente el personaje tiene que estar acá, la ventana tiene que estar más o menos entre medio de la línea del horizonte. y las fugadas al costado siempre al mismo lugar. Si queremos sacar el medio de esta ventana, se tira una diagonal, se tira la otra diagonal y en el centro sería la línea del medio de la ventana. Ahí tendríamos la base de lo que es dos puntos de fuga. ¡Gracias!